El águila herida de un ala El águila herida de un ala Volaré a las cumbres que ustedes más podrán alcanzar Como gallinas que son Como águila que son Y Fa está diciendo en este Que eres y siempre serás Quien eres Que de eso No te tienes que preocupar Que lo importante es Como estás aquí y ahora y que estás haciendo Aquí y ahora Para ser el mejor tú Ache Y que todo sea la que es por fin que yo guarda Palante y fa Que este ablero está cantando Agua orúmila Ardeu Ñí O mochumulolodí O duránico Agua o sajón Ache Seguré Sos AJA AJA